Y al menos 15 unidades de bomberos de distintos distritos se necesitaron para controlar el incendio de grandes proporciones reportado en un almacén del Agustino. Luis Antonio Ponce Lajara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, comunicó que lograron controlar rápidamente el fuego pese al material inflamable que se almacenaba en el lugar. Aún se desconocen las causas de este siniestro, pero se reportó que el mismo no ha dejado heridos que lamentar. La humareda era tal que algunos reportan que a varios kilómetros de distancia, incluso en otros distritos, se lograba ver no solamente la columna de humo, sino vean ustedes el fuego. Estas son, por ejemplo, cámaras de vigilancia de la Municipalidad de San Luis. El incendio se produjo en el Agustino. Desde San Luis vean ustedes la claridad con la que se veía el fuego, las lenguas de fuego que se levantan y ese humo negro. Vean ustedes, cámaras entonces de seguridad. Desde el distrito de San Luis, reportando con claridad lo que estaba ocurriendo en el Agustino. Mucha gente que se trasladaba a esa hora por la ciudad capital, por Lima, dirigiéndose a su centro de trabajo, de labor y de estudios, vieron esta humareda desde distintos puntos. Era evidentemente muy visible desde prácticamente todo Lima Este. Impresionante, impresionante. La marea negra, además se nubuló prácticamente toda esa zona de la capital.